Tamara, si se dignara alguna vez de decir la verdad, puede decir que Federico siempre estuvo a mi lado. Pero digo, pero en el medio de este recuerdo doloroso, recién tuviste tiempo para meterlo otra vez con tres dedos a Santiago. No sé si te escuchaste lo que dijiste. Dijiste, ¿dónde estaba yo cuando mi marido se encerraba en los camarines con otras mujeres? ¿Te escuchaste? Sí, eso me contaban. Yo después que estoy separada me entero de estas cosas. No sé. Me entero por la gente, además por la gente que cuenta en los programas. Y no voy a nombrar a quién lo cuento, porque no quiero nombrar a más. Ya nombré a una chica y no quiero nombrar a nadie. No quiero nombrar a nadie. Me cuentan que las chicas le mostraban el cuerpo y él decía, no, qué sé yo. Y yo digo, ¿dónde estaba yo? Y todos me dicen, trabajando. Yo le digo a Pablito o a Gaby Guerr o a Fernando. Le digo, ¿dónde estaba? Me sé, siempre estabas. O en el vestuario arreglando las ropas con Gaby Guerr, que es otro amigo, es mi hermano. Ese más que amigo es mi hermano. Otro que amo profundamente. Y con Gaby, o atrás, filmando con la coreógrafa, viendo cómo estaban las cosas. Yo no, la verdad, yo no. Lamentablemente quizás perdí muchas cosas por trabajar tanto. Lo único que hago es trabajar. Mi mamá me decía, que se fue conmigo el lunes a Buenos Aires, me decía, no haces otra cosa que trabajar, no puede ser que no tomes sol. Salí al balcón, sentate en un balcón que tengo frente al mar. Mi mamá tomaba sol ahí. Pero o duermo o estoy sentadita arreglando las cosas con una computadora y esperando la hora de función. Solamente trabajo. Entonces, que no crean dudas. Siento que me faltan el respeto, nada más. Yo no les falté el respeto. Nunca, a ver, buscá vos en algún archivo, o Luis, que me encanta el programa que hace, sé que es lo que hace Luis, sí, está bien. Busquen en un archivo. Si yo alguna vez me senté, hablar mal de la familia de Beto. Ni de su hija, ni de su mujer, ni de sus padres, a los cuales amo, ya no están, pero los amo y los sigo diciendo que el suegro que tuve fue grandioso. Ni de Beto. Yo nunca hablé mal. Si mi familia, mi ex marido o mi hijo, alguna vez tuvieron palabras duras para con Beto, le he pedido mil veces disculpas y Beto te lo puede decir en privado. Le he pedido disculpas haciéndome cargo por algo que no debería hacerme cargo. Pero pensé que de alguna manera era bueno a un amigo pedirle disculpas por lo que está diciendo otra persona. Yo nunca hablé mal de ellos. Hay una frase que no entiendo, que dijo Beto, que la acabas de repetir, que vos no te bancabas ser segunda. Te trató de amante. No, no sé si la dijo Beto. Alguien estaba diciendo eso. No le gusta. Es que ella no quiere ser segunda. No sé quién lo dijo. Alguien. Yo me dijeron comentarios. No, pero por eso no entiendo. Me dijeron eso. Dijeron que yo estaba confundida con Beto, como que mis sentimientos confundidos. Mis sentimientos son claros. Pero nunca te confundiste. Amaba a Beto como amigo. A ver, Carmen. Eso lo dijo a tu hijo, Carmen. Es más, ¿cuántas veces ya has dicho que me amaba? Lo dijo Federico, Carmen. No era... ¿Qué? Lo dijo Federico eso, que vos estabas confundida. Que Beto había aprovechado tu confusión. Claro. Ah, eso es otra cosa. Yo hablo de otra confusión, lo que dijo la señora de Beto. Mi hijo dice que yo me confundí, que él no era amigo, que él estaba por interés. Eso querés decir, sí. Es una opinión de Federico. Y hoy por hoy yo vi que el trabajo pesaba mucho más en la amistad que en la amistad misma. Pero bueno, no. Yo le cuando pude... Di todo. Cuando pude dar todo, todo era bárbara. Ahora que no puedo dar, soy una porquería. Las amenazas son muy feas. Cuando uno amenaza tiene que hacerse cargo. ¿Qué es? Te pida disculpas. No, no, no es así. Las disculpas no se aceptan cuando el cuchillo con que te hirieron es tan grande. Se habla mucho de mensajes que a vos te perturbaban a la mañana por parte de Alicia. ¿Esos mensajes existen? Son... Pueron una ida y vuelta de mensajes que seguramente ella o Beto los harán público porque son de mostrar mensajes y de hacer escuchar las grabaciones. Yo te dejo una grabación a vos. ¿Es privado o no? Si yo te dejo un mensaje de vos, ¿es privado? Es muy privado. Si yo te digo una cosa en mensaje de vos, no podés hacerlo escuchar al aire. Me parece cinco odios una persona que desconozco. Pero ya está, ya pasó. Lo que pasó... Mirá, esto lo estoy aclarando porque yo no salí a hablar nunca. No estoy revolviendo M porque trae mal olor. Te estoy solamente aclarando y quiero salir a hablar porque si me callaba seguían diciendo cosas y seguía la duda más grande, más grande. No, a ver, soy yo la primera en decir que no se toque más el tema. Pero yo, que soy la protagonista, la cabeza de compañía, la directora de mi espectáculo, yo tengo que parar esto de alguna manera. ¿Cómo se para? Con mi cara, diciéndote la verdad. Yo nunca eché a Beto. Yo nunca...